Con anotaciones de Coutinho, Neymar y Marcelo, Brasil siguió en la senda del éxito al superar tres goles por cero como local a su similar de Paraguay. El primer tanto de la verde-amarela fue al minuto 34 en una linda acción personal de Coutinho tras el toque final del volante Paulinho. El segundo fue a los 64 en otra maniobra individual pero esta vez con el sello de Neymar Jr., quien superó con velocidad, finta y potencia la marcación de los rivales y los reflejos del gorelo Silva. Y la última diana fue al 86 en una faena colectiva entre Neymar, Coutinho, Paulinho y el finalizador de la jugada Marcelo Vieira. En el Estadio Monumental de Santiago, Chile cumplió con la tarea al derrotar tres goles por uno a la colera Venezuela. Los goles de la bicampeona de América llegaron por intermedio de Alexis Sánchez al minuto 5 y de Esteban Paredes al 7 y 22 de la primera etapa, por el visitante Salomón Rondón descontó al 63. En la ciudad de Lima, Perú se hizo fuerte y eficiente y con goles de Paolo Guerrero y Edinson Flores superó 2 por 1 a la decaída Uruguay. El primer gol del partido llegó para la visita al minuto 30 en una precisa asistencia de Suárez, para que Sánchez de volea dejara sin chance al guardameta Gallese, mientras que el general Guerrero con un derechazo y Edi Flores con un zurdazo remontaron la pizarra. Y cerramos con la decepcionante presentación de Argentina en la paz ante el combinado de Bolivia. El equipo albiceleste que sin Messi no pasa de la medianía, fue vulnerado en dos ocasiones por los experimentados Juan Arce al minuto 31 y por Marcelo Martins en la parte inicial de la complementaria.